Tenemos el cuarto intermedio fijado hasta el día 22 de agosto, así que la verdad que esto fue algo que luchamos los trabajadores, te digo sinceramente, 12, 13 años de lucha, de lucha que en algún momento se paró porque la condición no compartía reclamos, pero la verdad que cuando nuestro secretario general hace la presentación y fuimos ya a la primera reunión, donde, por ahí no le entendí la parte empresaria, que muy ofendía, decía que no podíamos hablar de paritaria, y cuando voy a decir que es una paritaria es cuando te convoca el Ministerio de Trabajo Nación a la parte empresaria y a la parte de los trabajadores en busca de consenso, ya sea en lo laboral como en lo salarial. Estamos en un, yo le digo después de todo en este 2 de agosto cuando saludé a mis compañeros el otro día, en un muy buen momento, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pero en un muy buen momento por esto de la paritaria patagónica. Entre los temas, no puede ser que los centros invernales estén pagando el sueldo lo mismo que Mariloche. Logramos en San Martín, pese a que tuviera una crisis muy grande, sí poder mejorar los salarios de los trabajadores, a pesar de que se quemó el panador más grande del Cerro Chapeco, esta gente se avino, no solo a garantizar el trabajo, a garantizar la temporada, sino que a aumentar un 38% los acuerdos de empresa. Y eso habla de la seriedad de los empresarios. Y acá en Mariloche no podemos entender, cuando nuestros trabajadores salen a las 6, las 7 de la mañana para el Cerro Catedral, vuelven a oscuras, 6, 7 de la tarde, suben en la silla y ganan el mismo sueldo que acá en la ciudad, donde ellos, para comerte una hamburguesa o una hamburguesa, están cobrando más de 500 pesos. Entonces, todas esas cosas nos van a permitir la paritaria patagónica ponerlo en la mesa de discusión. Me parece que, y estamos esperanzados en que tiene que haber un cambio, y para eso el compromiso que asumimos con los trabajadores. Muchas cosas para charlar que han sucedido en esta temporada, en este año, y una de las tantas tuvo que ver con el transporte, cómo se han arreglado los trabajadores para llegar a diferentes puntos, que en muchos casos queda kilómetros de sus hogares. La verdad que ha sido un año difícil. Nosotros, cuando oportunamente presentamos que ya querían empezar a levantar servicios, que esto fue una presentación que hice en nombre del gremio, por ser secretario general, donde, con buen criterio, el juez nos da la razón y obliga a la empresa a cumplir los servicios. Esto fue ratificado y lo único que me llegó después, cuando me notifican, que me queda un poco ahí, es que la municipalidad una vez más va a tener que pagar las costas de una situación donde nosotros decimos que el servicio público debe ser garantizado por el Estado. En este caso, si el Estado Nacional incumplió con el municipio por no pagar los subsidios en tiempo y forma, o sacarlo, la realidad es que me parece que faltó gestión municipal para obligar al Estado a que se niegue a hacer cargo del transporte público, porque si no, somos siempre los trabajadores, los estudiantes. Toda la clase que más padece la gremio de noche es la que paga la inclemencia de todo el servicio, de tener unas temperaturas muy bajas. Ha sido una temporada con mucha nieve, donde la frecuencia del transporte se refleja, que no es la que necesitamos, así que estamos en una situación bastante complicada, no solo ahora, en lo que viene también sentimos que en las propuestas, y esto no es mezclar cosas políticas que hay en vista de las elecciones, particularmente a nosotros ninguno nos ha llenado de ser la esperanza de decir, bueno, con este o tal candidato, más allá del partido, puede ser que Marinoche tenga el cambio que necesita, así que bueno, poco esperanzado, pero esa poquita esperanza que tiene, siempre lo tenemos que guardar.